Aquí estoy, en el mismo lugar, como acordamos nos volvemos a encontrar Sabes bien, no lo puedo ocultar, te echo de menos, los recuerdos me castigan Sin miedo a te falle, decirlo está de más, sé que más tarde lo podemos remediar Aquí estoy, dispuesto a luchar, porque este amor tuvo un principio pero aún no tiene un final Y cada día que tú dejas pasar, de pronto se transforma en un puñal Que clavas en mi corazón, cuando no estás Volvamos a intentarlo una vez más, dame la mano y no enloqueces más Tú eres la mujer ideal, con la que quiero estar, a la que quiero amar Amor, esto es El Ander Yo estaré, sentado en el andén, y en los lugares que solías te contar Dejaré, escrito en mi papel, algunos besos que me siguen y lo que no estás acá Te falle, decirlo está de más, sé que más tarde lo podemos remediar Aquí estoy, dispuesto a luchar, porque este amor tuvo un principio pero aún no tiene un final Y cada día que tú dejas pasar, de pronto se transforma en un puñal Que clavas en mi corazón, cuando no estás Volvamos a intentarlo una vez más, dame la mano y no lo queces más Tú eres la mujer ideal, con la que quiero estar, a la que quiero amar La meta, récord, 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 récord De la meta La meta, récord, 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 récord